Muy buenos días. Que la gracia y la paz de Cristo el Señor, que nació de la Santísima Virgen María, el amor del Padre y la presencia del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hoy la Iglesia Católica celebra la fiesta de Cristo Rey. ¿Y cuál es el sentido o la razón por la cual la Iglesia nos propone al final del año litúrgico esta festividad? Presentarnos a Cristo como Rey del Universo. La razón es esta. Más que razón, es un llamado de atención a que abramos el oído, a decirnos que todavía es tiempo o que aún es tiempo para abrir no solamente el oído, sino el alma, el corazón, a esta palabra tan bella, tan hermosa, escalofriante, pero muy realista de lo que nos dice hoy la segunda lectura tomada del libro del Apocalipsis en el capítulo primero de los versículos 5 al 8. Ahí quiero poner la atención y que todos nos centremos en este texto tan cortito, pero tan profundo, para darle sentido y razón de ser a la festividad de Cristo Rey. En la vida diaria, en nuestra vida común, en el ir y venir de la vida, siempre hemos oído algunas personas que se cuestionan o nos cuestionan de por qué tanto dolor, tanto sufrimiento en la vida, que por qué la gente buena sufre, y que siempre decimos esta persona cree en Dios, es buena, pero tiene mala suerte. Y también oímos decir que los malos, que la gente que es perversa, malvada, ¿por qué están de buenas? ¿Por qué todo les sale bien? ¿Por qué Dios permite todo esto? Y les decía que el texto del libro del Apocalipsis en la segunda lectura nos da una explicación muy clara, muy precisa, y sobre todo puntualiza la razón por la cual Cristo es Rey del Universo. Dice el texto sagrado que cuando Cristo descienda sobre las nubes del cielo, revestido de su poder, todos los pueblos y naciones del mundo lo verán, incluso aquellos que lo atravesaron, aquellos que lo negaron, aquellos que se burlaron, lo verán. Entonces les decía al principio que es un llamado, la fiesta de Cristo Rey es un llamado para afinar el oído, abrir el corazón y el alma para saber escuchar estas palabras con mucho, con mucho sentido, con mucho fervor. ¿Por qué, hermanos? Porque a estos cuestionamientos que nos referíamos en momentos anteriores, Cristo da la razón de ser. Ellos, ellos serán juzgados, ellos pagarán por sus hechos, ellos pagarán las consecuencias de sus obras, de sus actos, porque dice el texto sagrado, todo eso lo hicieron y yo callé. ¿Por qué cayó Cristo? Porque Él sabía que había una hora, había un día o hay un día señalado por el Padre Eterno para juzgar al mundo. Y ese reinado de Cristo es lo que, más bien, lo que hace a Cristo como Rey es que Dios Padre le da el poder para juzgar a la humanidad y al mundo. Entonces, ese día en que Cristo se manifiesta y baje glorioso entre las nubes del cielo, revestido del poder del Padre, entonces, hermanos, toda aquella gente que hizo el daño en la vida, que hizo mal, aquellos que se enriquecieron con su nombre, aquellos que se enriquecieron con su iglesia, aquellos que ultrajaron su nombre, aquellos que profanaron su nombre, aquellos que negaron su pasión, aquellos que negaron su crucifixión, aquellos que dudaron de la resurrección, aquellos que dudaron de la existencia de Cristo, es cuando Él irá a manifestar su poder y su gloria, porque los juzgarán. La festividad que hoy la iglesia nos anuncia es para eso, es para que veamos que si Dios nos sigue regalando vida, si Dios nos sigue manteniendo presentes en este mundo, es para que corrijamos nuestro proceder, nuestro actuar. Es para que en estos días tomemos varios textos de la Sagrada Escritura que hacen mención al juicio final. Por ejemplo, que tomemos aquel texto del trigo y la cizaña. Dice que cuando están creciendo, las dos semillitas cuando están creciendo, están brotando, son muy similares, muy parecidas. Y por eso Cristo decía, no, no, no la arranquen, porque corremos el riesgo de arrancar la de trigo. Dejen los que crezcan y llegará el momento en que la cizaña será apartada y el trigo separado y la cizaña irá al fuego y el trigo a los graneros. Otro texto hermoso, busquémoslo, es aquel cuando Cristo llega a Jerusalén y desde la cima ve el pueblo, este pueblo rebelde, este pueblo que fue duro de corazón para escuchar la palabra. Y dice el autor sagrado que Cristo lloró y lo que le dijo a Jerusalén fue, si hubieses entendido lo que quise hacer con ustedes, si hubiesen atendido el llamado, si hubiesen aprovechado el momento de gracia, la misericordia, la misericordia divina sería muy grande sobre ustedes. Entonces, hermanos, todos estos textos nos van a ayudar a hacer una reflexión profunda de vida, una reflexión de fe y pensar que ese juicio llegará algún día. En estos días leíamos un texto que nos decía, los apóstoles le preguntaban a Cristo si ya era el momento y Él le dice que a nosotros no nos interesa saber el día ni la hora porque ni siquiera Él lo sabe. Eso lo tiene reservado y guardado Dios Padre en lo profundo de su corazón. Él sabrá, Él tiene en su mente divina un día para juzgar al mundo, pero sólo cuando Cristo sea revestido plenamente de esa gloria y descienda sobre las nubes del cielo. Queridos hermanos, la fiesta de Cristo Rey, el sentido de la fiesta de Cristo Rey es para que usted y yo abramos el oído, abramos el alma y el corazón para escuchar esa frase tan fuerte de Cristo que nos va a decir hoy 2021, México, si usted hubiera entendido lo que yo quise hacer con ustedes, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Rusia, China, Japón, si ustedes hubieran entendido lo que quise hacer con ustedes, la misericordia de Dios sería mucho mayor entre ustedes. Entonces hermanos, afinar el oído, abrir el alma y el corazón a Cristo Rey es no dudar de su resurrección, no dudar de su pasión, no dudar de su sangre preciosa derramada en la cruz, no dudar del perdón que nos concede, no dudar de la misericordia que nos ofrece, no dudar del llamado de conversión que nos hace porque a los que se convierten Dios les concede la dicha de participar de su gloria eterna. Por eso dice otro texto muy hermoso, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por cien que ya están salvados. Así es que queridos hermanos, la fiesta de Cristo Rey es una invitación grande para que aprovechemos el tiempo presente, el tiempo que nos queda y reflexionemos. Tenemos que corregir, tenemos que cambiar, tenemos que atender el llamado que Cristo hace. Otro texto que me llega ahorita a la memoria es ese tan hermoso que le decía ese mensaje tan maravilloso que le decía a los corruptos de su tiempo. si ojalá, si ese dinero sucio, si ese dinero corrupto que ustedes han conseguido lo hubiesen utilizado para hacer obra de caridad, la bondad y la misericordia de Dios sería grande con ustedes. Esto es hermoso. Esta fiesta nos abre nuevamente la puerta, el balcón, la ventana de la esperanza para saber que todavía tenemos la oportunidad de salvarnos porque mientras estemos vivos y mientras Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos sigan ofreciendo su misericordia, su amor y su bondad está todo por hacer. Que la fiesta de Cristo Rey nos ayude a lograr esa conversión que tanto necesitamos. Que la fiesta de Cristo Rey y este texto del libro del Apocalipsis en el capítulo primero versículo 5 al 8 nos ayuden a reflexionar. Ese día los que no creyeron, los que no confiaron, los que dudaron, los que explotaron, los que se enriquecieron con el nombre de Cristo, los que usaron su nombre para hacer daño, para causar mal en el mundo, el juicio para ellos será severo. Pero para aquellos que perseveren, para aquellos que crean y se conviertan, la manifestación de Cristo Rey será un alivio, será un consuelo y será la alegría plena para nuestras almas. Feliz domingo.